Y acá estamos, para hacer el análisis táctico de lo que fue el feo partido entre San Lorenzo y Defensa y Justicia. Un partido que desde lo táctico tuvo sus secretos y sus virtudes, pero que desde lo estético y desde la visión imparcial fue un asco. Un partido pobre, mal jugado, con muchas imprecisiones, con poca jerarquía de un lado y del otro, y con dos técnicos que hacen lo que pueden con lo que tienen. Y la verdad que tienen poco y hacen poco en cuanto al juego. Ahora, desde lo táctico, que es lo que vamos a analizar ahora, cada uno tiene su librito y sabe lo que hace, y sabe qué necesita, y lo trata de explotar al máximo. Defensa, que tiene un ADN del 4-3-3, de intentar jugar, de salir jugando desde el fondo, de buscar pases filtrados, de llegar por los costados para que el que llega después por dentro termine empujando la pelota hacia el arco. Que le sacaron al cuarteto de ataque, porque le vendieron a Piscini, porque le vendieron a Vogue, porque le vendieron a Merentiel y porque le vendieron a Rotondi. Que eran los cuatro que clarificaban o que le daban profundidad a todo el buen juego que tenía Defensa. Y que si te pones a pensar de ese equipo, de ese muy buen equipo, solo quedaron Kevin Gutiérrez y Frías. Porque Colombo cayó de última, un Saini está en el arco y no participa del juego asociado, y de vez en cuando Soto tiene una actuación un poquito buena. Por el lado de San Lorenzo, San Lorenzo es una intriga constante. Ese San Lorenzo que nos preocupa a nosotros, que se fue formando de a poco, que cuando parecía que tenía un equipo consolidado, le venden a Fernández Mercado, se lesiona a Hernández, que en una línea de cinco hoy tuvo que jugar con dos improvisados, uno por posición y el otro por actualidad, y que tiene un libreto que te puede gustar mucho, poco o nada, que es el 5-4-1, el esperar, el refugiarse, el cortar y correr. Y que en una cancha en la que hoy estaba rápida, en la que nunca se adaptó porque todos los jugadores se caían, se resbalaban, en la que no pudo hilvanar tres o cuatro toques seguidos porque enseguida perdía precisión por la velocidad de la pelota y por lo mojada que estaba la pelota, hizo lo que pudo. Y con ese hacer lo que pudo, buscó por arriba, en la pelota parada, lo que no encontraba por abajo. Lo pudo ganar y hubiese sido injusto porque los dos, los dos jugaron mal, los dos merecieron el cero, los dos merecieron un punto, los dos se llevaron lo que merecieron y los dos tendrán que seguir trabajando para intentar mejorar. A los dos les cuesta, a los dos les va a costar. Por eso es de destacar que cada uno con su esquema intente y que con su esquema sume. San Lorenzo formó, vamos con defensa primero que fue local, Unzahín, Souto, Frías, Colombo y Soto, Kevin Gutiérrez, Galván, Duarte, Alanís, Fontana y Togni. 4-3-3. San Lorenzo, Batalla, Giai, Gattoni, Zapata, Campi, Braida, Méndez, Elías, Ceruti, Barrios, Vareiro. Vos me vas a decir, y me vas a explicar lo mismo que me explicaste con Racing. Sí, que San Lorenzo jugó cerradito con Ceruti y con Barrios. Aquel que vio la transmisión en Twitch conmigo en vivo, fuimos marcando cómo San Lorenzo intentaba encerrar a Méndez y a, perdón, a Gutiérrez, a Galván y Duarte entre los cinco y lo logró. ¿Para qué? Para dejar aislado a Alanís con Braida. Algo raro, algo que sonó descabellado, pero a decir verdad, Braida se la rebuscó bastante bien. Solo tuvo un error que te lo voy a marcar después. Y a Giai contra Togni. Ese Togni que una noche volvió loco a Peruzzi y que hoy con Giai pasó totalmente desapercibido. Si bien Giai no jugó un buen partido, le alcanzó como para controlar a Togni. ¿Qué es lo que buscó? ¿Dónde encontró quizás defensa los mejores réditos? Cuando salía, ¿mandaba a este a la mitad? ¿Verdad? Entonces, hacía dudar a Barrios y cerrarse o venir. Mandaba a este a la mitad. Hacía dudar no tanto a Ceruti como Barrios, porque Ceruti no duda, se cierra y después va. Y trasladaba con estos dos. Entonces, Vareiro no le salía a ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque tapaba a Kevin Gutiérrez. Hasta que entendió Frías que tenía que trasladar. ¿Vos me vas a decir? ¿Se fue muchas veces? Pocas. ¿Generaron peligro? Poco. Pero sí hacían que desarticularan tu plan. ¿Por qué? Porque en el inicio también lo desarticulaban. Porque cuando la pelota estaba acá, San Lorenzo estaba controlado porque Barrios pasaba con... Impedía que Kevin Gutiérrez agarra la pelota. Ahora, cuando uno de estos dos lanzaba y San Lorenzo por superioridad numérica y por fortaleza física rechazaba, este agarraba todos los rebotes. Porque este ya quedaba fuera de la jugada, le quedaba de adelante. Entonces el trayecto para recorrer ante este rechazo, este lo hacía así y a este le quedaba más largo. Entonces, a partir de ahí, Defensa empezaba a jugar. Tuvo situaciones de gol, una, el tiro en el travesaño, que casualmente fue un lateral. No hubo mucho más desde lo futbolístico. Eso fue lo que intentó Defensa. Después, en el segundo tiempo, San Lorenzo terminó jugando con Campi, con Braida de tres, con Ceruti por la izquierda y con Bomberga por la derecha. San Lorenzo nunca desarmó el 5-4-1. Lo único que varió es que cuando tenía la pelota por acá, la tenía o Braida o Campi, o inclusive hasta Méndez o Elías que estuviese por la izquierda, Bomberga hacía este movimiento para quedar dos contra dos. Entonces, al hacer este movimiento, lo obligaba Soto a venir. Ahora, cuando rechazaban, Soto iba. Y en ese ir, ya San Lorenzo no se quedaba con el 5-4-1, porque este corría de atrás. Entonces, esto hizo que Schiai saliera varias veces contra Soto y que Gattoni quedara con Tomni. Un partido cerradísimo, en el que nadie salió de su plan. En el que nadie hizo algo distinto como para romper lo que el rival le estaba controlando para que el plan A no funcione. Un partido de ajedrez que terminó en tablas, en el resultado y en esta famosa batalla táctica, en la que yo trato de pensar qué vas a hacer vos para contrarrestarte y ver si te puedo sacar ventaja. A San Lorenzo, por ahora, y a su técnico, le alcanza y se conforma con que el rival no juegue. Está mal y no, no está mal, porque San Lorenzo cada día, ¿qué pasa? Gracias a los dirigentes ineptos, vaciadores y traidores que tiene, cada día tiene menos plantel. A defensa le pasa algo parecido, con la diferencia de que defensa vendió todos sus jugadores porque está haciendo una obra faraónica y porque está invirtiendo en su predio y en su infraestructura. Pero los dos son menos de lo que fueron. Los dos tienen poca jerarquía y los dos se la tienen que rebuscar tácticamente como para sumar puntos y tratar de maquillar lo mejor posible la campaña del 2022 para que en el 2023 no tengan que sufrir. El partido desde lo táctico fue esto. El partido desde lo táctico, para los que nos gusta la táctica, fue atractivo. El partido para el imparcial o para el neutral fue aburridísimo y el resultado fue la consecuencia de que tácticamente se neutralizaron pero que a los dos le faltaron armas como para ganarle al otro. Si te gustó, el dedito para arriba. Si te suscribís muchísimo mejor, nos vemos mañana en Las Perlitas. ¿Qué carajo diré en Las Perlitas? Ya lo vamos a pensar. Abrazo grande para todos. Gracias.